¿Por qué un ciudadano de Torrevieja, de Vinaros o de Valencia recibe 400 euros menos que la media, mil menos que un cantabro o dos mil menos que un vasco navarro para los servicios básicos? Si todos pagamos los mismos impuestos, ¿por qué el gobierno hace un reparto desigual? Esto provoca tener menos dinero para hospitales, personal sanitario, material médico como los respiradores, así como ayudas a autónomos, empresas y parados. Lo primero es la salud de las personas, pero recordemos que los servicios públicos no se pagan con aire. Las competencias de sanidad, así como educación, bienestar social y promoción económica, las tienen las comunidades autónomas y el gobierno del Estado, según establece la Constitución, tiene la obligación de pagarlas con el dinero que previamente los ciudadanos hemos aportado en impuestos. A los valencianos, desde hace décadas, el Estado no nos da suficiente dinero. A pesar de ser una de las comunidades más empobrecidas, el Estado nos obliga a contribuir al resto como si fuéramos de las más ricas. Que no nos devuelvan el dinero que marca la Constitución hace que el territorio valenciano tenga menos recursos para nuestras escuelas, hospitales, para pagar las nóminas de los grandes profesionales que trabajan en ellos, para invertir en servicios sociales, como centros de mayores o dependencia o en investigación. Y además de tener un sistema público más empobrecido, nos obliga a endeudarnos más año tras año. Esta desigualdad sistemática ha provocado, por ejemplo, que seamos una de las comunidades autónomas con menos personal sanitario por habitante. Cuando escuchas decir que pedimos una buena financiación, estamos pidiendo el dinero que nos corresponde, según la Constitución, para pagar nuestros servicios básicos sin endeudarnos. Hasta ahora, el Estado lo único que ha hecho ha sido obligar a endeudarnos con el famoso FLA, dinero que los valencianos y valencianas tendremos que devolver al Estado y encima con intereses. Ya no es que no nos devuelvan lo que nos corresponde, sino que encima tenemos que pagar intereses por nuestro propio dinero. Si pagamos los mismos impuestos que el resto del Estado, queremos tener los mismos recursos. Porque nos surge un nuevo sistema de reparto y que nos traten en igualdad al resto de territorios. Por eso tenemos que decir basta, necesitamos que no te calles. Comparte este vídeo y que todo el mundo sepa que sólo queremos justicia.